antes de comenzar el vídeo se me olvidó comentar lo que te quedes por favor hasta el final ya que estaré comentando exactamente bien sobre las fechas exactas o probables fechas exactas que van en las cuales va a salir terraria así que si no te quieres perder eso quédate viendo el vídeo completo y qué onda amigos de youtube como andan yo soy de carmín chavos el día de hoy estamos de regreso en el canal con un vídeo nuevo pues no sé si recuerdan el vídeo anterior sobre terraria sobre descargar terraria en su última versión bueno en esa en ese vídeo un suscriptor me comentó un enlace sobre terraria que era e 1.3 el enlace nosotros lo fuimos bueno yo lo fui a ver y lamentablemente es el terraria 12 12 7 8 5 el día de hoy les voy a traer lo que serían en pocas palabras noticias el día de hoy les traigo lo que son más que noticias algo confirmado vaya vamos a decirlo así confirmado el día de hoy les traigo lo que son me bueno me puse en contacto les voy a contar qué fue lo que pasó el día de ayer yo me puse en contacto con la página es la página la página de facebook me puse en contacto con ellos y me dijeron que vale como ven y se va a usar un poquito de zoom vale bueno como ven aquí dice hola queridos desarrolladores de terraria tengo un canal en youtube y me gustaría saber a mí y a mis subs cuando será el lanzamiento de terraria 1.3 para android ya que he visto varios foros en donde dice que ya salió y los subs se los están descargando creyendo que es esa cuando en realidad es la versión 1.2 espero me respondan pronto gracias a lo que ellos me responden la actualización móvil 1.3 está en desarrollo ahora pero que dice que no se tiene una fecha exacta sobre cuándo va a salir por lo tanto aquí dice que hay que mantenernos al tanto sobre lo que sería el launcher que va a salir próximamente para android entonces ellos a lo que ellos quieren referirse es que tenemos que visitar esta página que es la página oficial de terraria que sería terraria.org en esta página yo les voy a enseñar bueno no les voy a enseñar pero ya la mayoría conoce esta página como ven es esta pues aquí aún no hay noticias sobre la sobre lanzamiento de terraria 1.3 para android aquí está únicamente lanzamiento de terraria para playstation 4 y para xbox one por lo tanto no se tienen aún noticias exactas sobre eso sobre cuándo va a salir entonces lo que yo les recomiendo es que no se descargue ningún tipo de terraria ya sea que digan que es china sea lo que sea porque simplemente pasando una peca modeada entonces no tiene lo que tiene que traer exactamente la actualización oficial yo el día de hoy les voy a el día de hoy les voy a prometer con ustedes para que el mero día que salga yo voy a seguir en contacto con la página pues con la página de terraria y aquí está se les estoy enseñando yo voy a seguir en contacto con ellos voy a seguir e insistiéndoles e insistiéndoles que pues no se me den noticias y cuando yo tenga una nueva noticia estaré actualizando este vídeo si es que sale si es que hay algún dato exacto yo estaré actualizando este vídeo bueno pues eso fue todo el día de hoy espero les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dejar su like su comentario y ustedes me pueden decir al respecto si han caído alguna vez en esa pues lo que sería en esa pues en esa trampa bueno no necesitará trampa vamos a llamarlo pues sí trampa vamos a llamarlo trampa que se descargaron alguna vez la actualización 1.3 bueno amigos eso fue todo el día de hoy espero les haya gustado yo voy a dejar aquí el vídeo yo soy decrement y nos vemos hasta la próxima bye bye